y qué tal amigos de youtube y bienvenidos a este vídeo mi nombre es Alberto y este es el canal de Twitter Alberto hoy voy a enseñar a cómo saber cuántos mensajes hemos recibido y enviado en whatsapp cuántos llamas sentantes hemos tenido y salientes y veremos todas nuestras estadísticas de whatsapp sabiendo todo sobre nuestros mensajes que hemos tenido cuántos hemos tenido actualmente así que comencemos primeramente perdiremos la aplicación y nos dirigiremos a host y de ahí nos iremos al apartado de cuenta y uso de red y aquí nos aparecerá todo amigos mensajes enviados aquí por si yo tengo 4875 y recibidos 5599 y bytes multimedia enviados bytes multimedia recibidos los bytes de mensajes enviados los bytes de mensajes recibidos las llamadas salientes son las que les decía ustedes las llamadas entrantes tengo 71 llamadas salientes y 35 entrantes aquí bytes de llamadas enviadas 3.3 bytes de llamadas recibidas 4.1 y aquí nos aparece el último total de bytes enviados 110.7 megabytes y aquí total de bytes recibidos 57.3 megabytes y bueno amigos esto ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo práctico y sencillo para que conozcas un poco más sobre tu whatsapp bueno amigos esto ha sido todo nos vemos en los siguientes nuevos vídeos adiós gracias